Es mediodía del jueves 2 de abril y esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus. El Gobierno de México dará prioridad a cuidar los empleos durante la crisis del coronavirus, aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empleo, bienestar y salud son los ejes del plan de reactivación económica que el mandatario dará a conocer este domingo. Por otro lado, luego que la Secretaría de Hacienda pronosticar una caída en el Producto Interno Bruto del país de hasta menos 3.9%, López Obrador dijo que no coincide con dicha postura debido a que las variables están alteradas. El presidente aseguró que la crisis de salud y la economía por el coronavirus en el país es pasajera. No significa una debacle, se puede enfrentar y México saldrá pronto de ella. Bank of America recortó su estimado de crecimiento para México en 2020 y espera que la economía del país se contraiga hasta 8% debido a la caída en los precios del petróleo y la reducción en la actividad económica por la pandemia. Apenas la semana pasada, el banco preveía una contracción para la economía mexicana de 4.5%. Sin embargo, para 2021 pronostican que el Producto Interno Bruto crezca a 4.5%, en gran medida a una probable recuperación económica de Estados Unidos, principal socio comercial de México. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a la mayoría de los ciudadanos dejar de trabajar hasta el final del mes para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. En un mensaje a la nación este jueves, Putin dijo que había algunas excepciones para que las industrias esenciales siguieran operando, mientras tiendas de alimentos y farmacias seguirán abiertas. El mandatario indicó que además de proteger la salud pública, era importante proteger el ingreso de la gente y prevenir el desempleo, por lo que enfatizó que los trabajadores deben seguir recibiendo sus salarios durante el periodo que dejen de elaborar. Rusia suma 3.540 contagiados de COVID-19 y 30 muertes relacionadas con el virus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins que recaba datos de todos los gobiernos. El número de casos confirmados de coronavirus este jueves se acerca al millón a nivel mundial, con más de 960.000, mientras que las muertes llegaron a 48.000 casos, ya que el brote continuó asolando a países como Alemania, Estados Unidos, China, Italia, Francia y España. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que había un crecimiento casi exponencial en el número de casos en las últimas cinco semanas, afectando a casi todos los países, territorios y áreas del mundo. Hasta el momento, 74 países han respondido al llamado de la organización para participar en un ensayo de solidaridad, que consiste en comparar cuatro medicamentos prometedores o combinaciones de medicamentos que podrían ayudar a tratar COVID-19 y salvar las vidas de los más afectados. Más del 95% de los fallecidos por coronavirus en Europa tenían más de 60 años de edad, aunque los jóvenes no deben confiarse, advirtió este jueves el responsable de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. La edad, señaló el doctor Hans Kluge, no es el único factor de riesgo para sufrir un caso grave de la enfermedad que ha puesto a miles de millones de personas en aislamiento y trastocado la economía mundial. Más del 80% de los fallecidos tenía al menos otro problema crónico de salud, como enfermedad cardiovascular, hipertensión o diabetes. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.